¡Bendiciones para todos! Señores, la información que nos llega a nuestros estudios de Magisterio Nacional RD es que el presidente, es decir, hay una comisión del ADP que está trabajando en un plan de lucha para presentarlo al Comité Ejecutivo Nacional del ADP este miércoles, es decir, este miércoles se le presentará al Comité Ejecutivo Nacional un plan de lucha y una comisión que está trabajando para que el ADP vuelva a las calles de Magisterio especialmente por la imposición que viene de la evaluación, de la escala de la evaluación de desempeño docente, donde se piensa reducir de 32 a un 10% es decir, una conquista de los docentes se le piensa quitar algo entonces, el ADP está trabajando es decir, esa comisión está trabajando para presentar este plan de lucha esto indica que en esta semana se conocerá de qué trata de qué va a ser este plan es decir, las actividades que se van a realizar para este plan de lucha entonces, si lo presentan hoy miércoles, hoy mismo se aprueba hoy mismo se aprueba por eso debemos estar atentos a las informaciones que va a salir en el día de hoy hoy miércoles hay reunión del Comité Ejecutivo Nacional del ADP y esperamos una respuesta ya que el Magisterio Nacional conozca el plan de lucha del ADP por la evaluación de desempeño docente por el pago a los maestros pensionados y jubilados es decir, el aumento salarial por el incentivo a los coordinadores, directores, psicólogos y orientadores por complejidad en el cargo y otras demandas magisteriales así que hoy miércoles miércoles 7 de agosto se espera esa comunicación o ese plan de lucha de la ADP así que atentos en nuestro canal y a nuestro canal bendiciones te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales más de 60 mil personas ven nuestras publicaciones a nivel nacional e internacional en la descripción de este video están nuestras redes sociales recuerda suscribirte a nuestro canal para que podamos seguir creciendo suscríbete ¡Gracias! ¡Gracias!